Yo vengo porque lo escuché en su medio y en un canal de la ciudad, al presidente de la Cruz Roja. Y creo que es mi deber un poco aclarar el tema, porque, miren, yo vengo de un proceso electoral primero, en el 2011 a 2016 manejábamos un estatuto, con eso fui electo vocal suplente del directorio provincial. En el 2016 se aprueba el estatuto en vigencia, y yo postulo a la presidencia de la Cruz Roja, en mi primer periodo como presidente, en un litigio electoral que duró ocho meses, porque había un caciquito aquí en Loja, que era jefe y dueño de la Cruz Roja de Loja, y jefe y dueño de la Cruz Roja ecuatoriana. También había caciquito en la Cruz Roja. Y yo llegué a un litigio electoral contra él y contra algunas otras personas. No sé si se acuerda usted, parece que a usted le escuché una anécdota de que tuvieron cinco monos, o siete monos, o diez monos, sin comer varios días. Y los encerraron en un cuarto con una rácima de guineo, como decimos, de maduros. No, 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 y de esa no me la sé yo. Y una escalera. Yo quiero traerlo a la acotación para que vea cómo funciona esto, ¿no? Entonces, como los monos estaban hambrientos, pusieron la escalera y colgaron la rácima de maduros, que decimos nosotros vulgarmente. Y estaban los monos viendo cuál se atreve primero. Entonces, el primero que se atrevió, no se imagina la paliza que le dieron. Así el segundo, el tercero, hasta que ya no se atrevieron. Entonces, yo me atreví a pelear contra esa estructura, ¿sí? Contra estos monitos. Yo me peleé con esa estructura. Entonces, llegué a la presidencia octubre. Me monita la historia. Octubre del 2017, ¿sí? Llegué yo a la presidencia de la Cruz Roja. Me dejaron gobernar libre. Seis meses. A los seis meses me intervinieron. Este mismo grupo de monitos se confabuló. ¿Vinimos de Guayaquil? No, de aquí, monitos de aquí. Ya, ya, ya. Disculpe que hable pero relativamente. Hablemos de este grupo de voluntarios. Se agruparon para hacerme intervenir la Junta Provincial de la Cruz Roja. Durante tres años, seis meses estuve intervenido. Aquí sí me sirven las acciones de protección que ustedes siempre están contra. Porque había de pelear una ilegalidad. Les gané una acción de protección y me volvieron de presidente. Pero también me dejaron un interventor. Entonces, el interventor era un voluntario de Loja que al final terminó aburriéndose y renunció. Y me pusieron a una voluntaria de NAPO que venga de interventora a la Cruz Roja de Loja. Cosa que no conocía la realidad de nuestra provincia. Pudiendo haber puesto un voluntario de Loja. Entonces, tuve tres meses, perdón, tres años, seis meses intervenido. Pero en septiembre de 2021, como eran las elecciones, en agosto me hacen el favor de levantarme la intervención a la Cruz Roja. Mire, tres años, seis meses yo manejé a la Cruz Roja en la pandemia. Con un estatus económico fuerte. Yo dejé alrededor de 100 mil dólares en las cuentas de la Cruz Roja. Ahora no hay. Se gastaron en chucherías, disculpe que utilice la palabra, en cosas que no tenían nada que ver con el propósito del voluntariado. Entonces, me levantan la intervención y me vienen a visitar de Quito a decir que postule a la reelección de la presidencia. Me reuní en Machala y me dijeron que me postule a la reelección de la presidencia. Entonces, yo le dije que no podía, que entonces me dijeron que sí podía. Revisando con el hermano del arquitecto que acaba de salir, que es un abogado mío, amigo mío, que es abogado. Revisando todo el tema estatutario. Y nosotros sí podíamos participar porque yo estaba con el estatuto nuevo, vigente, y me permite un periodo más. ¿Y por qué yo me puse a pelear en este asunto de la reelección? Es que quería yo previsarme. Yo llevo 36 años en la Cruz Roja, pero un voluntario activo en el programa de gestión de riesgos. Yo he visto las peores emergencias del país y de Loja. Me he formado en México, en Chile me he formado en Bolivia, en Perú. Entonces, yo tengo creo que la autoridad para venir a pelear esto. Pero, ¿qué pasó? Entonces, déjenme, estoy haciendo una narrativa muy pequeña. Me preocupa el tiempo. Digamos el reloj. Sí, sí, muy brevemente. Entonces, llegamos a esta elección. Yo me postulo y me dicen que no puedo porque estoy con el segundo periodo encima. Estatuto anterior y estatuto vigente sumaban dos, por supuesto que suman. Pero no me permitían porque no querían que yo sea, porque yo fui un gestor para que la Cruz Roja ecuatoriana le hagan un proceso de mediación y control. Le comento que a la presidenta del directorio nacional la sacaron tres veces y ella les ganó nueve acciones de protección y la volvieron de presidenta. Este grupo que ha manejado la Cruz Roja en estos años es realmente preocupante. Sí, llegamos al proceso. No me permitieron. Yo puse una acción de protección. La jueza me da la razón y me permite ser candidato. ¿Por qué me permite ser candidato? Porque yo les saqué las actas de que los miembros del directorio nacional van 20 años consecutivos de presidentes, de directorios cantonales, provinciales, y a mí no me permitían porque yo había sido la piedra en el zapato de ellos. Porque yo siempre reclamé y siempre he sido un defensor de la institución. Llegamos al proceso de elecciones. Dilataron ocho meses también desde que la jueza sentenció. Ocho meses han quedado en ese limbo. Nos pusieron a una persona que no sabe ni leer ni escribir de lo que es Cruz Roja. Es una voluntaria que solamente, una dama con mis respetos, que solamente era el té y el cafecito y no sabía de la Cruz Roja. Y vinieron una voluntaria del NAPO, una voluntaria de la SUAI y de Zamora a gobernar, a dirigir la Junta Provincial de la Cruz Roja. En esos ocho meses se desbarató toda la estructura. Hemos perdido muchísimos voluntarios. Llegamos al proceso de elecciones. Ahí es lo preocupante. Primero militarizaron la Junta Provincial. En el estatuto nuestro habla de libertad, habla de que el voluntario tiene derecho. No nos dejaron entrar a los candidatos, a las dos listas que teníamos. No nos dejaron entrar a los delegados. Miren que en su tierra, en Zapotillo, tenemos... ¿Cómo va a decir que van a militarizar? Estaban los guardias privados en la puerta y no nos dejaron entrar. Sí, pues eso no va a militarizar. Pero sí supone que... ¿Qué quiere decir que son militares? Bueno, entonces pusieron guardias privadas para que no nos permitan ingresar al salón donde se iba a hacer la elección. Ya, ya, abre con propiedad. Ya. Llegamos a eso. Bueno, unos meses antes nos habían desbaratado la Junta Provincial de Puyango. O sea, desconocieron la Junta Provincial, que venían dos votantes. ¿Sí? Y lo más preocupante es que en su tierra, en Zapotillo, teníamos una Junta Cantonal. Y de Junta Cantonal la volvieron Junta Parroquial. O sea, una brigada parroquial y lo encargaron a un ex comisario como voluntario de la Cruz Roja, sin haber estado en su vida como miembro de la Cruz Roja. Ahí también desbarataron tres votos, imagínense. No permitieron que cinco personas vengan a sufragar, no les dejaron ingresar. Otro de González Mamá. Entonces, aquí habla el presidente que sí que ha ganado 13 a 20. Sí, con eso termino, doctor. Los 13 votos que yo tuve, más los cinco que me sumaban 18. ¿Y qué hace? Usted tal vez ha escuchado alguna vez que el Comité Electoral sufrague en su vida, no puede ser juez y parte. Entonces, permitieron que el Comité Electoral de la Cruz Roja sufrague. El presidente de la Asamblea Nacional hizo eso. Que bueno, no es su tribunal, pero... Pero nuestro estatuto no marca eso. Pero él estaba de mediador a mediodía y de conspirador en la noche. Y así votó para que lo destituyan al presidente con un mecanismo fraudulento. Algo parecido está acá. Que ahora está investigando la fiscalía. Sí. Y eso es terrorífico para un país donde rige el Estado de Derecho. Pugneraron el mecanismo de votación y alteraron cuatro votos. Imagínese usted lo que significa el pueblo del Ecuador y del mundo. Que hubiesen destituido al presidente con cuatro votos fraudulentos. Es la misma historia nuestra, doctor. Es la misma historia. Entonces, permitieron que voten los miembros del Comité Electoral. Sí. Voten voluntarios que... Nuestro estatuto dice que no permiten delegados de los presidentes. A ver, le comento, viene el presidente de cada cantón, un delegado del directorio, un delegado de voluntarios. Tres votos. Entonces, esos tres votos no pueden ser delegados a nadie. Si no viene, no vota. Pero enviaron a tres voluntarios de un cantón a que voten. Voluntarios que tienen un año, dos años en la institución. Entonces, yo lo que quiero es venir a desmentir a este señor presidente de la Cruz Roja. A mí no me representa como presidente porque entró fraudulentemente... ¿Cómo se llama el nuevo presidente? Chael Medina. Chael Medina. Que lo entrevistó Marius y Hilo a la noche. Así fue. Entonces, yo vengo a desmentir. Chael Medina. Dice que todo ha sido transparente y no fue transparente. No peleamos nada. Mire, yo me he puesto en contacto en estos días con... Nosotros nos dirigimos a la Federación Internacional de la Cruz Roja. Yo me he puesto en contacto con ellos. Les he hecho saber toda la información que tengo yo. Yo tengo muchísima información de todo el proceso. ¿Y ese tema es irreversible o si es para pelearlo? A ver, nosotros estamos pidiendo la mediación de la Federación Internacional para que inclusive anule las elecciones en Loja. Así no ganemos nosotros, pero que se haga justicia, que se respete el estatuto que tanto pregonan. Que se respete el estatuto, que permitan que los voluntarios tengan derecho a votar. Mire, las juntas provinciales, las juntas cantonales están muriendo por desatención. Entonces, yo repito, vengo... Todo se politiza, sobre todo en Loja. Sí, 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 por supuesto. Es a nivel nacional en la Cruz Roja también. Es a nivel nacional. Todos los grebios politizados, todo, vamos donde el juez, todo se judicializa. Pero doctor, yo le comento, ¿por qué hemos ido a un juez? Porque usted recurre a la instancia superior, que es el directorio nacional y que no le da oídos. Entonces, ¿a dónde tiene que recurrir? Por eso le estoy mencionando, ¿no? No hay grebio que no pase por la administración de justicia. ¿Qué tiene que ver eso? Pero es el mal vivir, es el irrespeto que hay a su propio ordenamiento jurídico. A eso, por eso peleamos, por ese, como usted dice, mal vivir de utilizar el estatuto y el reglamento a mi antojo, a mi gusto. Entonces, como digo, hemos puesto en conocimiento ya de la federación, ¿sí? Hemos puesto en la federación. Yo le pongo un ejemplo, miren, ha cambiado tanto el asunto. Usted quiere organizar la fiesta de su aniversario de su radio, aquí en el parque. Le ponen voluntarios paramédicos, le cobran con precios internacionales. Cuando el voluntario, el trabajo del voluntario es gratis. ¿Sí? Entonces yo digo... No, no me toque eso porque lo está quebrando algunos amigos. Esa es una estafa que hace el municipio de día claro. La visión que tiene la institución tiene que ser en base al servicio de la comunidad. De día claro, los estafadores, los promotores culturales que traen acá. De día claro, así, sí, nada de que en la oscuridad, así es. Yo, por ejemplo, ahora para el aniversario de la radio que traje tres orquestas internacionales. Así fue. Una en San Francisco, otra en Santo Domingo y otra en San Sebastián. Así, a lo largo, bailaba la gente. No entraban aquí. Después, todo el baile lo contraté para que vayan a comer cuis. Y una vez. Fue grande, pero yo no los he pagado todavía. Cierto, es buen ejemplo que usted pone eso. ¿Ustedes no cobran? No, mi voluntario es solamente un refrigerio. Pero eso beneficia al promotor artístico, no al municipio o a quién. En este caso, a la institución. Pero yo lo que digo es que si uno genera recursos, algún día tenemos que hablar del tema de la sangre también, ¿no? Y de otras cosas. ¿Qué va a pasar ahora? Yo estoy divulgando. Ahora, lo que va a pasar es que a mí me da recelo irme a la Cruz Roja a sacarme sangre o a la de calzán, si pasan peleando entre ustedes. Así es. No hay una… Al menos en esa parte está garantizada, mi señor doctor. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros… Si él viene a difundir un tema eminentemente interno de la institución, yo tengo que venir a decir la verdad. ¿Cómo fue la verdad? Yo tengo documentos, yo tengo actas, yo tengo toda la información, la tengo guardada. Y a la larga, algún día tendremos que sacarla cuando sea requerida. Entonces, eso, mi estimado doctor, yo vengo es porque él vino a difundir un asunto eminentemente interno. Y sobre todo a mentir. Eso es lo peor. Usted siempre dice que uno tiene que hablar con la legalidad. Sí, lo que más pregonaba el maestro era que tenemos que hacer justicia y nosotros queremos que se haga justicia, no abuso. No abuso de las autoridades. A uno no le dan oídos para nada en ningún lado. Entonces, tiene que acudir. Buenos días, la persona que está en la línea. 725-400, la escuchamos. Adelante. Bueno, se retiró. Entonces, nos vamos a despedir. Así es doctor, muchas gracias. Sí, era importante comunicarle a la ciudadanía cómo funciona esto y hacia dónde vamos a ir. No digo, vamos a las instancias internacionales a poner en contacto. Ya nos hemos puesto en contacto en estos días y a poner en conocimiento, inclusive, para que se anule el proceso de elecciones de la Cruz Roja de Loja. Por abusivo, por ilegal y por arbitrario. Gracias doctor. Gracias. Gracias. Gracias.